¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Vení, vení, vení para acá, vení No te vaya a ningún lado Hablando, ¿eh? ¿Qué querés? No, no te vaya a ningún lado No, no te vaya a ningún lado Vení, vení, vení Sandy, vení Vení, no vas a ir a ningún lado No vas a salir No vas a salir hoy No vas a ir a la calle No vas a ir a la calle Porque sos una perra callejera No, 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 señora No va a salir usted Vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení ¿Qué querés? Vení, vení, vení 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 Vení, Navableti Vení Hablame, a ver Hablame, hablame, hablame A ver ¿A dónde querés ir? ¿A la calle? No vas a ir, no vas a ir a la calle No vas a ir No vas a ir a la calle ¿Querés ir a la calle? Bueno, vamos a la calle Dale Dale, vamos a la calle Vamos, vamos Vámonos a la calle Vamos, vamos Vámonos a la vereda Vamos a la vereda Vamos a la vereda Vamos a la vereda Vamos a la vereda Uy, tu cosita ¿Sandy? ¿Sandy? ¿Pioqui? ¿Y dónde está la pioqui? ¿Dónde está la pioca? ¿Dónde está la pioca? ¿Dónde está la pioca? ¿Dónde está la pioca? Ahí está la pioca Ahí está la pioca Ahí está la pioca Ahí está la pioquita ¿Pioqui? ¿Sandy? 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 Vení, ¿Sandy? Fui aquí, fui aquí, vení, fui aquí.